¿Deseas conocer Somoto? Esta es tu oportunidad. Somoto cuenta con amplia oferta turística, exquisitos lugares para disfrutar entre amigos y en familias. Entre ellos, el centro turístico El Mirador, bar y restaurante con un ambiente agradable para los visitantes. Este es un negocio familiar, es una pequeña empresa que nació hace 16 años aproximadamente. En este lugar, nosotros trabajamos de manera únicamente familiar. Esta tradición ha nacido desde mis padres, mi papá y mi mamá. Y con mis dos hermanos, los tres, pues hemos tratado de continuar con la tradición de trabajar en lo que es alimentos y bebidas. Y siempre en la atención de esta pequeña empresa. Cuenta con piscinas, le ofrece diferentes platillos de comida a la carta, bebidas, postres y por supuesto, por las noches karaoke. Mi nombre es Andrés Siquiela Nusa y le hago una invitación a todos los extranjeros que están viendo este programa televisivo por Canal 13 a que vengan a disfrutar de nuestros servicios en el centro turístico El Mirador, a disfrutar de nuestras comidas y de nuestra buena atención. El Mirador es un negocio familiar y su empeño por salir adelante ha permitido generar empleo a personas que con su trabajo llevan el sustento a sus familias. También contribuyendo a dinamizar la economía familiar y del municipio. Esta Semana Patria te espera y te llevarás una experiencia muy bonita. En Somoto Madrid está neovando lo que se vive.